Un buen escote, un buen escote, un buen escote, para que? Para que me aprueben el escote, un buen que? Un buen escote Y una farra muy corta This morning need you see, oh oh oh, this morning need you see Why not, why not, why not, oye, why not, why not, why not, oye Hálo tú Hálo tú Hálo tú Y el paseo de los gitanos por la playa de armería No lo ha visto nadie hoy en día Traca atrás, traca atrás Mira el paso Tu lo más que hagas que te azote esta noche Eso es lo que tu estás buscando Azotame papi Azotame mami Azotame bien duro en el culete socio Azotame mami Por favor Que estoy de Sevilla, hijo, mi arma Mi llamo Triana, soy de Sevilla, mi arma, oye Hoy quedó de Sevilla ¡Hálo mi arma! Que me llamo Triana Hola, hijo Quédate Es malo Guayna, guayna Mira el coche Voy a llevar el coche Y yo ya, ya he visto así de madre La cámara de a mí Mira Tu no te traves ¿Tenés? 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 Toma Tío, tu madre me va a matar algún día ¿Tenés? ¿Tenés? No, me vas y tengo monga ¿Tenés?